Motorola deshabilitará los teléfonos grises, MercadoPlay inicia pruebas y Twitter es reemplazado por una espantosa X. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 30 de julio de 2023. Meta se ha enfocado en incrementar la retención de usuarios en su plataforma de threads, la cual incorporó a más de 100 millones de usuarios durante los primeros cinco días, pero ha perdido a más de la mitad de estos en la siguiente semana. Su CEO, Mark Zuckerberg, dijo en una reunión interna que si tienen más de 100 millones de usuarios sería increíble si todos ellos, o incluso la mitad, se quedaran, pero todavía no hemos llegado a ese punto. También afirmó que la retención de usuarios de threads fue mejor a lo esperado por los ejecutivos, aunque no fue perfecta. Adobe presentó una nueva herramienta para sus probadores beta de Photoshop llamada Expansión Generativa. Puedes usar la herramienta de recorte para expandir un layer y la herramienta generativa rellenará el espacio en blanco. No caben todos en una selfie de grupo que tomaste, pues no te preocupes ya que Photoshop podrá generar al resto del cuerpo o incluso parte de la cara de las personas que no salieron completas en la foto. En México, Motorola informó que deshabilitará los teléfonos comprados en nuestro país a través del mercado gris, los cuales han sido fabricados en otros países y se revendían sin autorización comercial oficial por parte de la marca. Esta medida, ojo porque no es retractiva y aplicará para los teléfonos que sean activados a partir del 27 de julio. Mercado Libre está haciendo pruebas para entrar en el mercado del streaming con su plataforma MercadoPlay. Actualmente está en beta limitada y se espera que incorpore los beneficios que ya ofrece la plataforma a suscriptores de nivel 6, los cuales incluyen contenido de Disney+, de Star Plus, de HBO Max, Lionsgate Plus y de Paramount Plus. Pasamos a la noticia más importante del día y es que por si no te habías dado cuenta ya que prefieres estar en el mundo real y no usar redes sociales tan tóxicas como una calabaza de Chernóbil, pues el propietario de Twitter, Elon Musk, anunció que haría un cambio de la marca de la plataforma que se quedará solo como una espantosa X. En las oficinas se removió el reconocido pájaro azul y se puso una espantosa X como el logo oficial, así como en la página de Twitter.com. Musk dice que esta es una medida temporal y finalmente el sitio de X.com, el cual se el cual Musk compró desde los inicios del internet, ahora redirecciona a la página de Twitter. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y por cierto, gracias a nuestros nuevos suscriptores como a Substella. Bienvenido a bordo, camarada. Elon Musk se ha convertido, como ya saben, en el mejor ejemplo de lo que no se debe de hacer cuando se está relacionando con una marca. Y aunque sus fans sigan insistiendo en que todo es una jugada maestra de un ajedrez de 20 dimensiones, pues las evidencias están ahí. No sé qué tanto le están tratando de disfrazar, pero bueno. Tras la adquisición forzada de Twitter pagando un precio que él mismo ofreció, que Elon Musk ofreció esa cantidad y que con cada mala decisión que ha estado tomando y tomando y tomando, ha estado devaluando el valor de la plataforma para que ésta sea de menos de la mitad del costo que él está siendo obligado para pagar. Entonces, pues bueno, a raíz de esto, Musk ha estado enviando mensajes muy encontrados, ¿no? Por un lado, contrató a Linda Yacarino para que fuera la CEO de Twitter, pero ya hemos visto que de repente ella ni siquiera sabe qué es lo que va a anunciar Elon Musk, como lo que ocurrió con el cambio de ex, ya que ella estaba hablando de algunas ventajas de la plataforma de Twitter, 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 y en menos de 15 minutos teníamos a Elon Musk anunciando otra cosa por otro lado. Entonces, ahí vemos que él sigue siendo el que toma las decisiones y ella es la que debe de estar tomando los riesgos y tratando de solucionar cualquier problema que su jefe le deba de estar ocasionando y honestamente esperamos que esté ganando súper bien. Ella es una persona muy inteligente y no creo que haya tomado esa función de CEO nada más porque sí. Igual ya tiene calculada su salida y pues bueno, su Golden Parachute o su paracaídas de oro, como le dicen, para que cuando tenga que salir, pues le paguen una mega millonada, ¿no? Pero bueno, vemos que Elon Musk tiró literalmente del edificio en donde tienen las oficinas principales de Twitter. Ya no tienen el pajarito, quitaron el nombre y ya hasta pusieron una nueva X, espantosa X, como lo he dicho en varias ocasiones por allá. Y es muy interesante porque bueno, Elon Musk, esto no es sorpresivo, ha estado diciendo desde hace mucho tiempo que él quiere hacer una aplicación X, que básicamente va a ser una aplicación que sirve para hacer todo. Está copiando lo que ya ocurre en otros países. WeChat es el ejemplo más claro y más característico en donde tienes mensajería, puedes hacer pagos, compras, etcétera. Y por ejemplo, cuando cambias en Japón de, no, perdón, en China, de un celular al otro, pues básicamente haces un login con tu cuenta de WeChat y todo lo demás ya está ahí asociado, ¿no? O sea, no tienes que asociar otro tipo de cuentas porque ahí está. Pero bueno, los cambios que Elon Musk ha estado haciendo no fueron únicamente estéticos, no fue quitar el pajarito y poner esa espantosa X, como no me canso de decirlo. Y es que el objetivo principal es interesante, ya que quiere utilizar el ecosistema de la compañía de microblog que adquirió, o sea, de X ahora. Y a final de cuentas, con eso, hacer esa plataforma de la que estábamos platicando. Bueno, si él quisiera empezar con esa plataforma desde cero, tendría que empezar a incrementar los usuarios. Bueno, generar usuarios para después incrementarlos. Y de esta manera, básicamente, se comprueba una base de datos con varios, este, varias cantidades, varios millones de usuarios por allá. Precisamente que utilizamos todavía la plataforma. Vamos a ver cuánto seguimos utilizándola con el paso del tiempo. Pero él ya tiene una base de usuarios bastante sólida. Nuevamente se ha estado reduciendo poco a poco. Y pues bueno, vamos a ver cuántos llegan al producto final, que honestamente no tiene nada que ver con lo que empezó Twitter. Y ojo, porque Linda Yacarino también estaba diciendo en uno de sus anuncios para qué iba a servir X. Y hizo uno de los speech que honestamente es un copy terrible. Ella que trabaja en publicidad debería de saber cuando le pasan un texto que no tiene sentido y que parece sacado de un episodio de Succession en el cual quieres hacer la mega aplicación sin saber exactamente de qué va a ser. O sea, va a tener alcances que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Sí, o sea, no tienes idea de lo que quieres hacer con esta aplicación. Ah, va a ser este, para tener entretenimiento, para poder comunicarte, para ver, consumir, comunicar, comer, querer. Híjole mano. O sea, básicamente, mientras más tratas de abarcar, es un problema porque una aplicación debería enfocarse en funciones básicas y a partir de ahí crecer. En el caso de WeChat, ir incorporando poco a poco estas funciones. Y acá pues no. O sea, empiezas con una función, pero están prometiendo prácticamente todo. O sea, hasta te puede ofrecer un pollo rostizado, ¿no? Ahora bien, es esto una jugada maravillosa porque vamos a darle un afán de conspiranoia. Hay algunas teorías que son divertidas de explorar porque se podría decir que Elon Musk ha estado tratando de hacer que la empresa quiebre intencionalmente, pero que no se vea que es intencional, ya que con cada medida, o sea, la última medida es que no puedes mandarles mensajes directos a las personas que no están siguiendo o que no te están siguiendo. Algo que podías hacer antes, a menos que seas suscriptor de Twitter Blue, que ahora que será X Black o como se llame esa pésima idea de Elon Musk. Y pues, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo allá? Te están tratando de forzar precisamente para que tengas esa suscripción y tengas todas esas funciones. Pero bueno, dentro del megaplan de Musk está tratando de hacer cosas que son positivas para la marca, aunque está perdiendo usuarios, y caer en quiebra. Y de esta manera no tendría que pagar tanto dinero como lo que prometió por la adquisición de la compañía. ¡Guau! ¡Qué buena idea! Sobre todo porque considerando el Elon Musk, él no puede considerar el fracaso como algo que esté buscando activamente. Si nos vamos al otro extremo, pues bueno, tal vez él sí quiere efectivamente ir creciendo con la base de usuarios que adquirió y de esta manera establecer su famosa aplicación. Ojo, porque también X está metiendo en un montón de problemas, porque no puedes crear el reconocimiento de marca que él quiere de la X como lo que Twitter le tomó más de 10 años establecerse. Y una X, podrías tratar, ojo porque el copyright y el registro de marca son cosas distintas, pero podría tratar de registrar la X. Tenemos otras compañías que han utilizado la X como elementos, pero han registrado la marca o el elemento visual. En este caso, o sea, incluso utilizo una fuente de Unicode y pues tendría que pagar si utilizó la fuente de alguien más por el derecho de uso por confines comerciales por esa aplicación, a menos que cree un logo original nuevo. Pero es que así se ve el tipo de decisiones que está tomando Elon Musk y la presteza con la que las toma y lo pésimamente mal planteado que están. Está matando el reconocimiento de una marca bien establecida y sabemos que la mayoría de las compañías en general, incluso agencias de información, tenían básicamente tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter y tu cuenta de YouTube, por decir algo. Y estás matando un tercio que enfocado en información era de lo más importante, sobre todo para periodismo y nuevamente para que la información y el conocimiento fluya de manera rápida. Y ese era el mayor atributo que tenía Twitter y pues vamos a ver cómo funciona esto, porque honestamente dentro de los juegos mentales de Elon Musk y sus malditos caprichos tendría que hacer que se reconociera a X precisamente como el elemento o una marca propia independiente de con lo que se pueda asociar por otro lado, una identidad que ya tenía Twitter y que él simple y sencillamente decidió destrozar de un momento para el otro. Por lo pronto vamos a ver otras opciones y vemos que pues básicamente no hay todavía un camino al cual irse. Mastodon sigue creciendo, igual que Blue Sky, que ya me pueden encontrar en Blue Sky. Y de hecho yo creo que ya voy a empezar a utilizar más esa dirección para que me sigan si utilizan esa plataforma. Y el gran lanzamiento de Thread se ha visto opacado por la caída en su uso ya que no se ha logrado mantener. Y honestamente no está tan interesante a pesar de que tengas contactos allá y no tengas que empezar desde cero. Pero sigue cuál es la incógnita sobre qué es lo que pasará al final con la cambiante plataforma del pajarito, así como qué pasará con los usuarios que estamos buscando distintas opciones para seguir utilizando el micro blogging como una fuente de comunicación. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si quieres más información sobre la última gran pérdida de usuarios en Twitter, pues revisa nuestro episodio 236 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana.